Para mi es el principal, que son todos ustedes, señores Lo que me escuchas todos los días, lo que vas a bailar, las ideas, travesuras del pillón de los baños Sonido, fascinación, vamos a bailar Abre el papá Que venga bonita esa guanacha, que suenen los tambores Ahí Vamos cambiando la historia They call me G.U.P. I'm the king of the rumba beat When I play in the Hoffman Yes, sir, I'm Q.P. I'm the great of my lady Bravalo, papá Ahí está la barachita del blanco de oro La máscara Para Maritza Para Alcolapico de Chicago Chicago ¿Cómo dices? Venga la barachita sabrosa ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esta es la sala de la banda de Noscauta Esta noche gozando sabrosa ¿Cómo dices? Ahí Ahí está la barachita La calla me Sally Sweets I'm the queen of the Lancer Street When I start to dance, everything goes jig, jiggy, boom Muchas gracias ¡Gracias! ¡Echale a chica a tu! ¡Gracias, amor! ¡Organización, mundo pequeño! ¡Andy, señorita! ¡Hoy que coje salsa! ¡Hele! 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 ¡Oh, no! ¡Echame la clave! ¡Echame la clave! ¡Oh, no! ¡Mira qué bonita la banda gozando! ¡No, cheve! ¡No, cheve! ¡Probiendo! I'm the queen of Delance Street When I start to dance, everything goes chik, 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 chik. When I start to dance, everything goes chik, chik, chik. When I start to dance, everything goes chik, 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 chik. When I start to dance, everything goes chik, 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 chik. When I start to dance, everything goes chik, 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 chik. When I start to dance, everything goes chik, 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 chik. When I start to dance, everything goes chik, 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 chik. When I start to dance, everything goes chik, 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 chik. When I start to dance, everything goes chik, 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 chik. La Guarachita de la Máscara De los temas sabrosos de suido fascinación